Música Como pedirle al cielo que no aclare más Ya nunca poscaré que le devuelva algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y todo este real Compartir el momento y hacer la eternidad Y trajear el momento como un loco viajar En segundo minuto lloras de amar Incluso hasta tardarte y no dejarte más Música Música ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? En los ojos que a mí que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y todo este real Compartir el momento y hacer la eternidad Y trajear el momento como un loco viajar En segundo minuto lloras de amar Incluso hasta tardarte y no dejarte más Música 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 Para la noche y yo, mujer, el piso de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo, enamorándome por primera vez Para la noche y yo, mujer, el piso de luna recorriéndome La que lleve mi noche recorriéndome, eres la masa que tanto busqué Voy a volver Allí, vamos a volver Y yo, mujer, el piso de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo, enamorándome por primera vez Para la noche y yo, mujer, el piso de luna recorriéndome La que lleve mi noche recorriéndome, eres la masa que tanto busqué No, no, no No, no, no No, no, no Oye Pachisco 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 Hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco de azar Has logrado enamorarme por primera vez Por primera vez ¿Cómo podré disimular Si tu recuerdo me hace daño Llevo una pena tan honda Que no puedo ya ocultarlo ¿Cómo podré disimular Si tu recuerdo me lastima ¿Cómo quisiera evitarlo Y no sé cómo arrancarlo? Sé que nunca, nunca te podré olvidar No habrá forma de poder me liberar De otros labios a mi empezar a besar Con locura sé que no he de encontrar Como el río cuando va buscando el mar Y lo espera ya en el fondo su hogar Sé que arriba en el cielo brillarán Nubes blancas que más tarde llorarán Es difícil Volver a enamorarme así Volver a ilusionarme así Volver a fracasar así Y verme con el alma vacía Sin noche y sin día Sin vida mía Muy difícil Volver a enamorarme así Volver a encapricharme así Volver a obsesionarme así Y verme como estoy Con el alma vacía Sin noche y sin día Sin vida mía Que tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó Porque tú Porque tú Mi reina La reina La que tan se esperé Y sin darte cuenta Se me fue Y yo sigo Perdido De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó Quisiera que fuera una mentira Pero es tarde ya Quiero tus besos Quiero el regreso Aunque me muera por eso Amor, amor Tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó Soy necio Soy necio Solo por ti Por ti Por ti Por ti Ya no sé lo que decir Sobran las palabras Si grita mi ser Eso vio el amor Que está dentro de mí Está ciega mi amiga Y no lo puede ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio Cada anochecer No ves que de rodilla Estoy diciéndote Tú besas en mi mejilla De cara a mi piel Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Presiento Te voy a decir Y va a decir la verdad Amiga Amiga Para este corazón Yo estoy cerca de ti No miento Y sabes que yo a ti No te puedo mentir Y si tú entiendes Que te estoy amando Que estamos en casa Y tanto me hace daño Me duele tu beso Como tú sabes Yo te quiero amiga Como una mujer Para poseerte Para acariciarte Y hacer el amor Contigo acá la intenté Mi vida A mí me duele A mi naturaleza Y esa diferencia A mí me va a matar Quiero ser tu bella Quiero ser Tu amante La ilusión Que tienes de sentir Que te amé Nunca se la amó Pero estoy tanto despante Y yo estoy tan cerca No puedes sentir Este amor amiga Contigo aprende a vivir Este amor en silencio Cada anochecer No ves que de la orilla Estai diciéndote Tu beso en mi mejilla De cara a mi piel Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Presiento Que voy a decir Y me va a decir La verdad Amiga Ahora tengo el corazón Que estoy cerca de ti No miento Bien sabes que yo a ti No te podré mentir Ni que tú no entiendes Que te estoy amando Que te amo Se grasa Y te tome ese daño Pero eres tu beso Como tus abrazos Yo te quiero amiga Como una mujer Quiero ser tu bella Yo quiero ser Tu amarte La ilusión Que tienes de sentir Que te amé Nunca se la amó Pero estoy tanto en todas partes Y yo estoy tan cerca Y no puedes sentir Este amor amiga Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Ya no se lo que decir Sobre las palabras Y grita mi ser Otra vez Otra vez Cuchi 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 Comangú Y so que 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 está Amiga 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 Te pido que te quedes Un poquito más Tú no entiendes Que te estoy amando Que tu amor se crece Y tanto me hace daño Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Quiero ser tu bello Quiero ser tu amante Quiero ser tu amor Y ahora en adelante Te entiendes ¡Claro! ¡El dúo! Te entiendes ¡Abrazo! ¡Llegó la amiga! Te entiendes ¡Fuerte amigo! Ahí está Ese dúo está bravo ¿Quién no dice La mentira Por conservar ¿Quién no inventa La historieta Por evitar Un dolor ¿Quién no saca Los labios Con otros Que sepan a mí ¿Quién no cae Ante el deseo Y terminar Siendo infiel Recordar Todo en silencio Como extraño Nos sentimos Paso a paso Repetimos La vida Conside Lo comparamos Pensando Una que nos mata Y que asalta Que amenaza Con sentido Nos volverá Otras torturas De la paz Y no sabes Si es mejor Mientras duerme La renata Se pareció Manta a ti Que no pude Aguantar En mi cuerpo El deseo Que la pude Llamar Sentí la necesidad De tener Que en realidad Sentí miedo Sentí a peso De poderme Equivocar Llegar a esa Primera De mi viaje Como empezar De nuevo Después de Dispatar Y lanzar Las caricias Cuando nos pensamos Pensar Con sentir La melodía Antes de hacer Esta canción Como si la noche Estaba un poco más En el día Como si la noche Que llegara Sin presa Y cuando Estaba Eso se nos Se realizaron Yo antes De vivir Como si el niño Lloraba Yo antes De hacer Que el nombre Llamaban Por igual Ni la misma Prisa Cuando son Que lleve La sonrisa Que parece Muy bien Sentí miedo Hacen El peso De quererme Enamorar Otra vez Y no podía decirle Otra cosa Si la veo Que la extraño Que lo siento Y no podría decirle Otra cosa Si la veo Y sigue viviendo En mí Quisiera ser De feliz Y no puedo Y no podría decirle Otra cosa Si la veo Que no soy yo Quien decide En este caso Por ese motivo Y la canta De mi fracasó Y no podría decirle Otra cosa Si la veo Que la extraño Que lo siento Arriba la mano Chiclayo Chiclayo Y no podría decirle Otra cosa Si la veo Que lo siento Arriba la mano Arriba Chiclayo 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 Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito, y regresé Tú me haces falta, si las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo Tú me haces falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero sí, la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía, sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito, y regresé Tú me haces falta, si las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Si las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo Tú me haces tanta falta, amor Na, 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 na Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Y esa nostalgia, es la que me hace, mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Y porque me haces falta, regresé Y esta vez, por tiempo indefinido Tú me haces falta, tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Es que sin ti, las noches son un fantasma, sí, son un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Y en mi pensamiento siempre estás tú, solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces tanta falta, amor Déjame tocar a la puerta de tu corazón Tú me haces falta, como tú, ¿qué eres? Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de salar Tu juego quiero pagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentí tu latido en mi piel Hoy tus heridos Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentí tu latido en mi piel Hoy tus heridos Ven, quiere, ven Ven, conquítame Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de salar Tu juego quiero pagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tu brazo Ay, ven Después de entregarte mi amor Desplomé mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, que bueno Y aquí yo te quedaré Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Como la luna brillaba Tu sabor como ese nadiente Quemaba tu piel Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Quiero recordar Quiero recordar Tu cuerpo entero Que te llama Y lleva a todo vapor Otra vez Bien, bien Chicu, 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 chicu Ven que le ves Conquita flores Y su voz latina Ven, quédeme Para tu amiga torosa Vamos a ir gozando Te necesito, mi amor No, 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 no Te necesito, mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor No hay supo de soledad Tu juego quiero apagar Mis acción, quiero Es acción tan bonita Mentirosa Venga, gracias a los hombres Siempre convertida Conquita mentirosa Te necesito, mi amor Para que venga te vivo Te necesito Para brindarte en mi abrigo Te necesito, mi amor De que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Te necesito, mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así vivir enamorado Te necesito, mi amor Te digo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito, mi amor Y me vive como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito, mi amor Con ansias locas Te necesito, te necesito Que provoca Mita Pero mentirosa En calles a los hombres Ya no es mentira No es mentira, mentira Mentirosa Ven, por favor Llega tocando a tu puerta Es porque sabe cuál será la respuesta Y que no habrá uno porque lo necesitas Si el juego crece te va dando las pistas Sentir que entre unos brazos te deshaces Y que tiemblas y no es de miedo Llorar porque lo que amas está lejos Creen que solo es para ti Y eso es nuevo Es como ver la vida de otra manera Tocar el cielo en una noche de estrella Y darse cuenta a tiempo que lo bello Tiene sentido cuando lo expresamos Con un beso, nada más Son mejores jugar con la arena Con ver las aves que entre nubes se le van Y pico a pico, boca a boca a boca Labios que con labios se rozan Y acaricia, eso es amar ¿Dónde están mis mujeres enamoradas del Perú? ¿Dónde estás ilusionada? No te conocen, estás extasiada Y darás todo por sentirte amada Y mucho más si estás enamorada Sentir que entre unos brazos te deshaces Y que tiemblas y no es de miedo Llorar porque lo que amas está lejos Reírte a sol es para ti ¡Ayúdame! Tocar el cielo en una noche de estrella Y darse cuenta a tiempo que lo bello Tiene sentido cuando lo expresamos Con un beso, nada más Lo mejor es jugar con la arena Mover las aves que entre nubes se le van Y pico a pico, boca a boca a boca Labios que con labios se rozan Una caricia, eso es amar Oh, 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 oh La pregunta que hay en mi lotero Lo que me pongo sabe cuando lo llevo Me agrada y me llena como te manifiestas Contigo todos los días parecen una fiesta La pregunta que hay en mi lotero Lo que me pongo sabe cuando lo llevo Nunca te separes de mí Nunca amor lo piense Que yo muero de miedo No me dices que hay en mi lotero No te me pongo sabe cuando lo llevo Por eso es que tú tienes las cosas bellas Que Dios hizo lindas en una mujer Otra pregunta que hay en mi lotero Lo que me pongo sabe cuando lo llevo Ay, cómo no agradecer Si cuando me equivoco solo ríes Y no te harán siquiera por murmurar No te me pongo sabe cuando lo llevo A qué saben los limones, limones Primero ella los prueba a ver si están amarillos o pintones No cabe duda Que sigues enamorada De aquel que fue Dolor, que fue fracaso Mi vida son más Poco a poco lo demuestras Cualquiera advierte que de amor No sabes nada No cabe duda Que sigues enamorada Y no te atreves a dar pasos Pues ya nada Te hace vivir Te hace sentir Por siempre amada Aquí estoy yo Para verte de nuevo ilusionada Yo te enseñaré a olvidar Te enseñaré a decir te quiero Y no sobran más de lágrimas Ni desespero Y si no somos eso No enseñar tu rezo No, no será por mí Que por amor te beso Yo te enseñaré a olvidar Te enseñaré a decir te quiero Y te sabré esperar Aunque te encuentres lejos Y cuando se ve lo que Cuando el sol de enero Ahí estaré mi amor Con mi canción primero No cabe duda Que has visto pasar el tiempo Y estar muy sola Sabes que a nadie conviene En tu mirada Ya no se nota el engaño Aunque en tus sienes Quedaron marcados los años No cabe duda mi amor Oh, que estás cambiada Se te ve alegre Se adivina en tu sonrisa Ahora soy yo Quien por ti camina a prisa Rogando vivo que tu corazón Me dé la dicha Yo te enseñaré a olvidar Te enseñaré a decir te quiero Y no sabrás más Y no sabrás más De lágrimas Ni desespero Y como se duro Que aguante el sol de enero Ahí estaré mi amor Con mi canción primero Deja que caiga la noche Deja que te abrace el día Deja que te abrace el día Allí estaré mi amor Con mi canción Y esta melodía Deja que caiga la noche Deja que te abrace el día Allí estaré mi amor Con mi canción Aunque esta melodía Deja la Deja la Deja la Deja la ¡Gracias! 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 Que canten todas las mujeres Que no se escuchan desde aquí Que el ritmo y el cabello se escuchan Cuando cantan así Como te quiero yo Nadie te va a querer Y dice Llegó usted ¡Epa! ¡Que, que, 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 que! ¡Que, que, 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 que! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Que me causa dolor Que se mecen mis venas Y mi alma poderla Voy desde el salador Porque se lo Solo me espedirá Que me viva el amor Yo no quiero más mentiras Maldito Maldito, maldito, maldito Maldito, maldito Maldito Yo no quiero sufrir Yo no quiero vivir Junto a ti Abre las puertas al amor Y permita que ilumine tu vida Aunque sea maldito Maldito, bendito Que viva el amor Abre las puertas al amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, que quieras regalo eres Mía, que tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que él es mía Mía Yo le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, que yo te enseñe la poesía Y le enseña la noche al día Y tú te besaban a cenas de amor Mía, que vueles muy alto Eres mía Yo soy quien tenga tu compañía Mía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía 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 Yo le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Yo le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y aunque estés con él durmiendo En el fondo sabes que es mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía 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 Como yo te hice sentir, yo no creo que lo nuestro fue así. ¿Qué tal, chiquitay? Mami, tú sabes que eso es así, ¿por qué le mostré a tu piel lo que es vivir? Mami, tú sabes que eso es así, ¿por qué le mostré a tu piel lo que es vivir? Mami, porque le mostré a tu piel lo que es vivir, ¿por qué le mostré a tu piel lo bella que es la vida? Yo sé que el gozada, lo que yo te enseñé, eso tú no lo has olvidado. Mami, tú sabes que eso es así, ¿por qué le mostré a tu piel lo que es vivir? ¿Cuánto darías por que él fuera yo? Mía, 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 agradeciéndolo, hey, en escapa de río, mía, mía. Solo una noche, nada más después del paso. Música Música No, no dures de mí, ya no quiero verte llorar. Música No, es que sé lo que pasa, esos celos te van a matar. Música No, no dures de mí, no haya parte de ti nadie más. Música No, no dures de mí, si me dan a elegir, volveré a ocupar mi lugar. Música No dures de mí, no sufras así, no hay razón para verte llorar. Música No dures de mí, yo soy uno más, lo que importa es tu amor. Música No, no dures de mí, no haya parte de ti nadie más. Música No, era el mundo total, hablarán por hablar. Música Eres dueña de mí, de principio al final. Música Música No, no dures de mí, si me dan a elegir, volveré a ocupar mi lugar. Música No dures de mí, no sufras así, no hay razón para verte llorar. Música 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 Es que sé lo que a ti te pasa No hay razón Para que sufras de esa manera No hay razón Jamás quisiera verte llorando No hay razón Para que dudes de mi cariño No hay razón Esas muchachas de Isabela Son bonitas y bailan bien Pero tienen un defecto Pero tienen un defecto Que no se dejan querer Que no se dejan querer Las muchachas de Eloisa Son bonitas y bailan bien Pero tienen un defecto Pero tienen un defecto Que no se dejan querer Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Ay, ¿por qué será? Yo quiero saber Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Y no se dejan querer Las pedagas de Sanamá En el tres Fabrino Paredes La melaza 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 Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Ay, ¿por qué será? Y no se dejan querer Mamá, yo quiero saber Y no se dejan querer Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Pero tienen un defecto Y no se dejan querer Juan, Juan, compa y flabelo Y no se dejan querer Y no se dejan querer Sin tener preocupaciones Qué bonito Ay, qué bonito es vivir la vida Sin tener obligaciones Y los ricos Se creen que somos esclavos Nos pagan con los centavos Que nosotros producimos Pero ya yo estoy cansado De vivir como un esclavo Y de ahora en adelante Sin feliz yo viviré Charly De nuevo Y no se dejan querer Libre estoy Libre estoy Libre, quiero vivir Quiero vivir Y la vida contento Sin dolor ni sufrimiento Libre estoy Libre, quiero vivir Pero que vive la vida hoy Porque mañana se acaba Libre estoy Libre, quiero vivir Sin problemas Ni temores Con amor Y sin rencores Libre estoy Libre, quiero vivir Si no tengo libertad ¿De qué me sirve la vida? Libre, quiero vivir Quiero ser libre Libre, como el viento Libre, quiero vivir Libre, con mi sano pensamiento Libre, quiero vivir Con paz, amor y contento Libre, quiero vivir Libre, quiero vivir Libre, quiero vivir Libre, quiero vivir Libre, iedereen Libre, quiero vivir Est... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.